En un bosque, una ardilla, un zorro y un burro son arrinconados por un tigre. El tigre les dice que para salvarse, tienen que pasar dos pruebas. La primera es conseguir una gran cantidad de una misma fruta. Y cuando terminen esa prueba, les dirá la segunda. La ardilla es la primera en volver, trayendo consigo varias nueces. El tigre, ahora, le dice, para la segunda prueba, tienes que tragar lo que trajiste sin masticar y sin hacer alguna expresión. La ardilla lo intenta, pero falla. Así que el tigre la devora. Después de un rato, llega el zorro trayendo varias cerezas. El tigre le explica la segunda prueba. Y el zorro, confiado, empieza a tragar las cerezas. Cuando ya estaba por terminar, suelta una carcajada inmensa. Así que el tigre lo devora. En el cielo, la ardilla le pregunta al zorro qué pasó. Si ya estaba por salir vivo, el zorro le responde, ¿Qué querías que haga? Vi al burro trayendo piñas.